Bendito sea el hijo mi gente Espera un momento de amor Bendito sea el hijo mi gente Estamos empezando Otro episodio de un día con el ciervo Episodio número 10, yo creo 10 o 9 No sé, 9 o 10 No importa, la reglamos, ahora chequemos Ok, mi gente Estaba ahora mismo en el estudio con Alex El ecuatoriano, estaba con Alex en el estudio Empezamos a hacer una canción La canción empieza diciendo Que viendo yo aquí decía Me dicen Al Mairi no te pongo errores que hace que despiertes La envidia negra Que huele muy fuerte Mujeres quieren ser yo, quieren este piquetón Yo lo hice en el reggaetón Lo hice en la calle, lo hago en el panteón Agarro el bate después del balón Soy como Jordan, un campeón AC para el tiempo de Copton Al Mairi para el tiempo de Costón Soy David Ortiz y si hable Boston Sé de qué trata la vida Porque soy la muerte lirical Porque ser literal Si que en el piso solo con oírme hablar Si quieren entablar conversaciones Pues empiecen a pagar Que en este tiempo Que este tiempo es una piedra preciosa Ya, este tiempo, este tiempo es una piedra preciosa No lo mido en oro Aprende el valor que tiene Si en mi tiempo oro Cuando la Biblia la devoro Cuando escucho un pío con el flow del oro Repitiendo todos los coros Monkisi Monkidoo Porque eres mono Entonces ahí seguimos Pero mi gente Este... Este... Vamos a... Nos dirigimos a hacer un spa Hacernos un facelcito Las uñitas Ponemos red Ustedes saben Y después volvemos al estudio A seguir grabando Grabando Le puedo poner Whitey aquí Que acabo de salir Whitey Esta es la calle Whitey Se vio ayer Así que estamos disfrutando de la salida de Whitey Vamos a ponerle para el Cuchillo Por ahí Vida Eterna Vamos a picar la cabeza a todo el mundo Blanco como una Whitey Siempre salgo en la TV Te estoy viviendo mi dream Fue en inglés es fake Si vas a hablar Le hablame en la face Cuando dijiste well safe Invierto mucho en el plug Pero me sustento a mi Lord Te estoy en el fruto de labor Sufro pa' engancharme cada eslabón Todos los míos están bien Mi padre y mi madre están bien Todo el mundo aquí va a fumar Los míos vinieron de abajo Ahora sí que van a disfrutar No tengo hijos pero igual Los tengo pero espiritual Los anales hoy es habitual Enrolé residual Vivimos en un mundo dual Mi gente del Cuba lo mantengo Pero quiero traerlo aquí Soy de aquí como el Coqui Sin máscara ya va walkie Noqueando como lo hace Rocky Estoy bendecido no es Rocky El caballo Jesús es el Jockey Estamos más fríos que el Rocky Quiero comer un error Mi barrio está bajo control El reloj está froze Gordito y rebaja así como lo hizo Rick Rose No le capes head pose Quiero 200 por show Too fast, too free or too slow Siempre secuestro este show Purina el respalto pero no estás show Atraco, 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 atraco Y en el cielo lo multiplicaron Cosas materiales nunca me importaron Le promete a Dios mami tú no trabajas Dinero vendrón en las cajas Yo más justo si siempre uso faja Los placeres son porque se faja Vende a pedir un Mercedes truck A mi pie un Mercedes truck A mi mami una Lambo Urus Ignorante ahora soy un gurú Noqueando como lo hace Rocky Estoy bendecido no es Rocky El caballo Jesús es el Jockey Estamos más fríos que el hockey Lo echo de Kobe jugando pa' Laker No soy amigo de Faker Me gusta educar a los haters Me visto como los skaters Escribo y rolo en el paper Los esquillos se hacen con el shaper Soy un genio igualito que Shakespeare Factor X como Britney Spears Tienen que volver a la academia A burlarse de mí Es burlarse de la esquizofrenia Y no es que me coja lastima por eso Pero con todo ese problema Yo me busco el peso Soy novio de la novia Y pocos lo saben Pocos lo saben No creo en casualidades Eso tú lo sabes Eso tú lo sabes Branco como una YT Siempre salgo en la TV Estoy viviendo mi dream Mi negro yo tengo faith Tiran pero no en mi face Cuando dije esto fue el safe Invierto mucho en el plug Pero me da todo mi Lord Este es el fruto de labor Sufro pa' engancharme cada eslabón Mucho sufrimiento envuelto en esta vuelta Gracias al Padre por todo Es Mairi Alejandro Mosquera Paz Dímelo a Eto' John Gunz Rey la R Amantísimo Dios Dímelo a Luni Primo Vida eterna Ya no comas tu error Me va a ser no estás bajo control El reloj está froze Cuentito y gordito y rebaja así como lo dice Rick Rose No le capes el pose Quiero 200 por show Tu fotos por el tu slow Suelta se cuenta estoy show Polinesios de respecto pero no estoy show Atreco 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 Gracias.